La menor incertidumbre geopolítica unido a la mejora de los datos macroeconómicos en la zona euro ha sido los factores positivos que han marcado un estupendo febrero para las bolsas, pero seguirán siendo estos factores suficientes en el mes de marzo en un contexto benigno y gracias al inicio del programa de compra de bonos del Banco Central Europeo, los expertos de Banca March sostienen que en los mercados de renta variable donde existen mayores oportunidades de inversión a pesar del buen comienzo de año, en la mayoría de los mercados las valoraciones siguen sin ser excesivamente altas y los elevados niveles de dividendos sirven de soporte a las bolsas. Para estos expertos en Europa, la mejor perspectiva económica y la competitividad ganada por la depreciación del euro deben seguir fomentando las mejoras en los resultados empresariales y con ello dar soporte a las valoraciones de las empresas. Unido esto a la política expansiva del Banco Central Europeo apunta a un año de subidas importantes en los mercados europeos que verían sus mayores riesgos de la política local y los conflictos con Rusia. Si miramos a Estados Unidos por contra, estos analistas se muestran más escépticos pues las valoraciones siguen siendo más exigentes que en Europa aunque siguen manteniendo importantes posiciones en este mercado. y esto ha sido todo por el momento, les invito a seguir la actualidad en Bolsamanía.com Gracias. 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 Gracias.